Hola amigos de Táctica, bienvenidos a una cápsula más de Mujeres en los Deportes. Soy Alejandra Hernández y el día de hoy les hablaré sobre Julia Plutcher, quien es una deportista quien ha corrido 100 metros con tan solo usar tacones. Conozcamos sobre ella. Para la mayoría de las mujeres, vestir tacones suele ser una pequeña tortura. Sin embargo, la alemana Julia Plutcher es toda una especialista en portar este tipo de calzado e incluso es capaz de correr con ellos puestos como si nada. Una especial marca fue la que consiguió una mujer alemana al ser la más rápida del planeta, pero haciéndolo de una particular manera y registrando su nombre en el libro de Récord Guinness. Representantes de Guinness World Records vieron la hazaña de Plutcher y es ahí donde le otorgaron un premio. Actualmente es la mujer más rápida del mundo en la disciplina de 100 metros lisos sobre tacones. Logró correr esta distancia entre a solo 14.535 segundos a solo 4 segundos de los 10.49 que en 1998 logró la plusmarquista mundial Florence Griffith. Toda una hazaña que le valió un diploma creativo de su récord Guinness. Su capacidad, su fuerza, inteligencia, pero sobre todo la agilidad de sus pies la llevaron a ser galardonada en el libro de Guinness World Records. Y ella es Yulia Plecher, quien su agilidad, su belleza y su elegancia nos ha sorprendido. Sigue en la transmisión de Táctica 100% Deportes aquí por TabascoHoy.tv. Soy Alejandra Hernández y nos vemos en la siguiente cápsula de Mujeres en los Deportes. Hasta la próxima. Mujeres en los Deportes.